Ernesto Gómez Cruz revela en exclusiva para Ventaneando haber sufrido una crisis de pérdida de memoria hace escasas cinco semanas. Hace unas semanas, muy delicado, perdí la memoria. Perdí la memoria y no fue por golpe ni mucho menos, de repente ya no sabía yo quién era. Y al tratar de recordar, gracias a mi familia que me ayudó y estoy recuperándome, pero yo ahorita salir fuera solo, no me atrevo, porque puedo salirme, pero al regresar ya se me dificulta. Hasta ahorita no ha habido un diagnóstico serio, porque tampoco he tenido la oportunidad de estar viendo al especialista, porque como he sentido la mejoría, que yo mismo me he procurado, que los cuidados de mi familia me han ayudado a pasar este trance, estoy esperando. No, en la primera oportunidad que tenga iré a ver a un especialista, porque tampoco quiero que me, no me quiero, no quiero, ¿cómo decirlo? Si me dicen, tiene usted que irse al asilo de no ser, no, 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 nada de eso, prefiero morirme de pie. El actor tiene fe que el diagnóstico no sea desalentador, pero lo deja en manos de Dios. Yo no mando en mi salud, en mi cuerpo, se lo dejo a Dios. Si Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Tampoco me puedo suicidar, pero andamos ahora sí que esperando que las cosas mejoren en salud. Y ya después, pues, lo que Dios diga, tengo 84 años. Gómez Cruz revela encontrarse en bancarrota. Ahorita, económicamente, ¿cómo se encuentra, maestro? Mal, económicamente mal, porque... Qué feo que me lo preguntas, pero no te puedo contestar una mentira. Ando mal, pero pues ando, ¿me explico? Ahí ando, ahí ando. Y gracias a Dios, pues nunca me ha faltado qué comer y de dónde vivir. Así que yo le agradezco a Dios todo lo que me ha dado y lo que falta por venir. Y lamenta que los productores y directores cinematográficos lo tengan en el olvido. Pedirle a los productores que vayan al diablo, hombre. Ellos saben quién soy. Si no me dan nada es porque no tienen nada para darme. Eso es lo que yo pienso. Y si tienen algo en la cual me pudieran dar y no se acuerdan de mí, pues también hay a ellos. Yo no puedo estar yendo a tocar la puerta de cada productor porque nunca lo he hecho. Y ahora menos. Nunca lo he hecho. Pero si hay productores que se acuerdan de mis trabajos, si ellos tienen la posibilidad de llamarme para darme trabajo, se los voy a agradecer toda la vida, pero no lo estoy implorando. Hace años que estoy a la baja. De repente me ofrecen una primera parte, algo, cosa que les agradezco. Entonces, cada vez que me llaman, dándome la oportunidad de una primera, de una segunda, no, para mí es la vida entera. Entonces, lo aprovecho y doy lo que me enseñaron a dar. Gracias. Gracias.